Buenas noches, ¿cómo están todos? Como siempre, antes de presentar la charla de hoy, la última del mes de septiembre, invitarlos a la próxima semana que empieza octubre. En octubre voy a decir lo que es la primera semana. La primera es un combo, pero representados por Cristian Montoya, que es el director de cine publicista de escritorio, va a hablar de Soñando con Mad Fox Comics. Es un colectivo que están haciendo cómics. Van a hablar de todo ese proceso y de todo el asunto del cómic en Colombia. Y el jueves viene un man que yo hace rato quería traer, porque es un compañero de la universidad, entonces quería que estuviera. Y por fin puede, él es jefe de astronomía del planetario de Medellín. Se llama Carlos Augusto Molina, tercer dio cálculo. Y se llama Mapas para Navegar el Universo. Entonces eso es lo que hay del jueves de la próxima semana. Como siempre, el aporte es voluntario, pasa el tarrito que tiene calcas y también pasa calquitas para que cojan por ustedes. Y bueno, hoy tenemos a Jonathan Echeverry, que estudió psicología en la Antioquia y está haciendo la maestría en filosofía, no sé dónde. Y se llama Sabiduría, ya les va a contar. Se llama Sabiduría, Práctica y Literatura, Sábato, La Decisión y la Muerte. Entonces, bienvenido, muchas gracias, hombre, y todo tuyo. No sé si alcance a mostrar todas las diapositivas. La idea es como mostrar algunas apreciaciones sobre ese ensayo que se titula La Decisión y la Muerte. Y además mostrarles un videito de 15 minutos, una entrevista que le hacen a Sabiduría en el 77. Pero el audio, pues tenemos que mirar. Si no escuchamos bien el audio, pues seguimos con la presentación. Mirar a ver si alcanzamos a terminar. Y yo voy a estar pendiente del reloj, porque sé que son muchas cosas, entonces voy a quedar aquí mucho rato. Y también, tal vez, La Voz no me enganza. Entonces, como les decía Andrew, pues el título de la presentación y de dónde se deriva la idea del ensayito como tal. Está publicado en La Resistencia, es el epílogo del libro de La Resistencia, que es un libro del año 2000. Antes de seguir, me gustaría, digamos, empezar por cuestionar algunas expectativas de ustedes. Primero, mencionar que no soy un experto en el tema, ni tampoco en la obra literaria de Ernesto Sábado. Tampoco pretendo serlo. El segundo hecho que quiero mencionarles es que solo lo que voy a hacer es presentar algunas apreciaciones sobre ese ensayo, retomando algunos libros adicionales del autor. Y finalmente, les sugiero que duden todas las dudas, que duden todas las ideas que voy a presentar aquí, que se arriesgue a ser escéptico porque probablemente esté muy equivocado, frotundamente equivocado. Entonces, la presentación tiene dos partes. Digamos, como la primera sesión es explicarles más o menos de qué se trata este cuento de la sabiduría práctica y luego aterrizarlo específicamente a la obra Ernesto Sábado en el ensayo sobre la decisión y la muerte. Entonces, la expresión de sabiduría práctica en griego sería frónesis y en latín es una famosa locución que es saber es vivir o saber vivir bien la vida. Entonces, yo les voy a mostrar más o menos de qué se trata, de dónde proviene la noción de sabiduría como tal y posteriormente qué relación tiene con las ideas de Sábado. ¿Me escuchan bien la voz? Sí. ¿Me escuchan bien? Entonces, empecemos por de dónde piensa toda esta cuestión. Básicamente es en la antigüedad. En la filosofía antigua había una distinción muy clara entre lo que ellos llamaban como el tisteme, doxa y la sesis y finalmente sopía. Aquí abajo, cada noción existe la traducción directa de cada término. Por un lado, está el tisteme como conocimiento, la doxa como opinión, la sesis como cuidado de inquietud en sí y finalmente la sofía como sabiduría. En la antigüedad, en la filosofía clásica, les interesaba sobre todo hacer una distinción entre el tisteme, el doxa y la sesis. Y el término de sofía como tal adquiere, digamos, una importancia notable que es en la filosofía post-aristotélica, que es una filosofía hecha en media de la guerra. O sea, curiosamente, el término de sabiduría como tal adquiere toda su dimensión y una reflexión a partir de la guerra. Entonces, lo que hacían los griegos era que una cosa es tener opinión, pero esas opiniones que cada uno tiene deben ser sometidas a discusión para generar un conocimiento a partir de esa doxa, de esa opinión. Y en esos cuatro elementos, pues, estaban interesados por algo que ellos llamaban como cuestiones límites de la humanidad. Y en esas cuestiones límites de la humanidad, pues, estaba el amor, el erotismo, la libertad, la incertidumbre, la salud, entre un montón de temas que los competen a todos como seres humanos. Pero que usted podía acercarse desde la doxa, desde el episteme, desde la cesis o la sabiduría. Entonces, si uno mira, digamos, como la etimología de la palabra filosofía como tal, pues, se encuentra que es amor por la sabiduría. Curiosamente, Pierre Hadot, que es un historiador de la filosofía, menciona que ese amor de la filosofía actualmente, por la sabiduría, se perdió completamente. Entonces, él menciona, mire, hoy en día, dejamos, hace muchísimo rato de hacer filosofía. En las academias, eso que usted llama como filosofía, en realidad no se hace. Lo que hoy en día se hace, es discurso filosófico. Es decir, generar teorías, respecto a cualquier cosa. Y la filosofía, como una forma de vida, porque eso es lo que remite la sabiduría como tal, a un saber de cómo usted vive la vida, se embolató hace muchísimo rato. Entonces, el que dice que estudia filosofía o es filósofo como tal, parado, realmente no lo es. Es casi que un impostor. Porque en últimas, lo que está haciendo es discurso filosófico, no está haciendo filosofía. La cita de Adolf menciona, que en últimas, la filosofía como amor por la sabiduría, es una forma de vivir. Lo que no solo requiere decir, que implica cierta actitud moral, sino que supone una manera de estar en el mundo, una manera que debe practicarse, de continuo, y que debe transformar el conjunto de la existencia. Entonces, en la filosofía aristotélica, es decir, desde la reflexión directa de Aristóteles, Platón y Sócrates, se planteaba que, en últimas, lo más interesante de la vida era la vida buena, es decir, ¿cómo hace usted para vivir bien? Ese es, digamos, como el objetivo último de la reflexión filosófica de Aristóteles. ¿Cómo hacemos para generar conocimiento y hagamos que todos estemos bien? Pero en este caso, para Aristóteles, no se puede generar un conocimiento epistémico de la vida como tal, sino más bien una opinión o una doxa. Para que nos entendamos bien, epistéme es, digamos, como el conocimiento que nosotros generamos en un contexto académico, en las universidades. Mientras que la doxa es un conocimiento más de la vida, es el conocimiento por el cual usted no se forma en las universidades. Entonces, para Aristóteles pensaba que, en últimas, ser feliz o tener una vida buena requería un tránsito entre la doxa, hacia el diá, por medio de la ortodoxa. ¿Qué significa la ortodoxa? Para Aristóteles era que era una recta opinión. Es decir, no basta solo que usted tenga opiniones, sino que esas opiniones deben ser rectas o deben ser virtuosas y deben someterse de alguna manera a discusión. Actualmente, el término de ortodoxa o heterodoxa como tal no se corresponde tampoco con esa acepción clásica. Pues cuando uno le habla, mire, esa teoría es heterodoxa o esa opinión es ortodoxa, pues uno está pensando como lo más plausible, lo más socialmente aceptado, pero en realidad no está pensando en una opinión que ha sido sometida a discusión. Todas las reflexiones, incluso actualmente, que se hacen sobre bienestar, sobre calidad de vida, sobre desarrollo humano, retoman esta idea de la filosofía aristotélica. Pero, donde yo quiero como hacer énfasis es la importancia que tiene la reflexión posaristotética. Porque, actualmente, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en salud mental o en desarrollo humano, esto generalmente no se toca. Y es que para para la filosofía que viene después de Aristóteles, no se trataba solo de tener una vida buena, sino una buena vida. ¿Cuál es la diferencia entre tener una vida buena o una buena vida? Que la vida buena es cuando se hace un juicio sobre su propia vida, una especie de evaluación retrospectiva de su vida. Y la buena vida termina siendo una reivindicación del placer. Es decir, la importancia que tiene el placer de la manera como usted vive. En últimas, si ustedes se dan cuenta, siempre ha tenido una connotación moral negativa. Generalmente, ha tenido una connotación moral negativa. Entonces, en la filosofía posaristotérica no se trataba solo de un tránsito desde la dox y la cesis, sino que también podíamos generar conocimientos sobre esos temas. Y había, básicamente, una reivindicación del placer, el humor, la ironía y la conciencia de la muerte. Si ustedes miran toda esta reflexión que viene después de Aristóteles, se genera en medio de la guerra. Se van a sentar ahí o acá, yo no sé. Cuando hablan de la muerte, ¿a qué se refiere? Conciencia de la muerte es que en cualquier momento digamos que... ¿El reconocimiento pues no más? ¿De que la muerte existe mucho? Sí, no, pero va en el sentido de que como es una filosofía de la guerra, ellos empezaron a pensar que en cualquier momento nos pueden matar. Entonces, conciencia de la muerte, ese hermano, como en cualquier momento nos puede matar, entonces, ¿por qué no pensar en una reivindicación del placer, por ejemplo, de vivir una vida placentera en la experiencia inmediata? Pero esa conciencia de la muerte es curioso porque más adelante vamos a ver en los estudios sobre toma de decisiones y es que en últimas, si bien todos estamos aquí, no existe la más mínima certeza de que ustedes, pues, de terminar este encuentro vaya a seguirse estando vivo. O sea, es volver a esa reflexión de la filosofía post-aristotérica. Y había en escuelas pues estaba el escepticismo, el cinismo, el estoicismo y finalmente esta otra del epicureísmo pero yo solo, digamos, en la reflexión que hace Sábato sobre la decisión y la muerte considero que solo son importantes el escepticismo y el estoicismo que más adelante les voy a explicar de qué se trata más o menos. En últimas, cuando Adot hablaba sobre la posibilidad de generar también un episteme, voy a leerle la cita, él dice lo siguiente, pero la filosofía en sí misma es decir, la forma de vida filosófica como sabiduría que en este momento de eso realmente no hay, o si hay, hay muy poco porque solo hay discurso filosófico. No consiste tanto en una teoría dividida en partes como una actividad exclusiva dirigida a vivir la lógica, la física y la ética. No se teoriza entonces sobre lógica, es decir, sobre hablar y pensar correctamente, sino que se piensa y se habla bien. No se teoriza sobre el mundo físico, sino que se contempla el cosmos. Ni tampoco se teoriza sobre la acción moral, sino que se actúa de manera recta y justa. ¿Qué podría decirse de un músico que se contentara con la lectura de los manuales de música y no tocara jamás? Muchos filósofos son admirados, pero se contradicen con su vida. En Vícteto se hará eco de esto. El carpintero no viene ni justicia escuchar mis argumentaciones sobre el arte de la carpintería, sino que se compromete a construir una casa y la construye. Entonces, la reflexión en ese momento es, mire hermano, no se trata sólo de teorizar eso que nosotros hacemos en la academia, sino eso como se traduce en la experiencia cotidiana de las personas. Por eso la crítica de que hoy en día no se hace filosofía, sino más bien discurso filosofía. Hace algunos meses buscando algunos papers de investigación científica en toma de decisiones, me encontré con uno que me llamó mucho la atención porque el reto, si uno lo mira bien, es como convertir ese conocimiento en algo que transforme la experiencia cotidiana de las personas. Y este paper curiosamente fue publicado en una escuela de negocios en Estados Unidos es el título que encaja sus compromisos con sus convicciones. Lo que planteaban los autores es que en la vida cotidiana las personas generalmente tienen convicciones pero también tienen compromisos. Entonces en las convicciones aparecen asuntos como aprendizajes, creencias o juicios de valor y una ética personal sobre cómo vive la vida. Y estos compromisos hacen referencia a las decisiones que las personas todo el tiempo toman y que son compromisos tácitos, rutinarios o trascendentales. La importancia que tiene el paper es que los autores demostraron que es cuando a usted le preguntan sobre algo como la toma de decisión generalmente piensas en un compromiso trascendental. Es decir, en la carrera que vas a elegir, en el trabajo que vas a hacer, que se lleva entre otros compromisos trascendentales. Y ellos se daban cuenta entre las convicciones que las personas generalmente tienen y las decisiones que toman en su vida cotidiana. Incluso cuando son rutinarias y tácitas hay una brecha que es gigante. Es decir, las personas al parecer tienen convicciones que son muy claras pero sus compromisos van por otro lado. Entonces, tienen una convicción, por lo menos los resultados eran que las personas tenían convicciones muy claras sobre el amor pero sus decisiones en relación a ese tema iban a ver por otro lado. Lo que permitía hacer ese tránsito por lo menos como entendemos la investigación en psicología es que pasar de la convicción a una decisión tácita, rutinaria o trascendental pues lo hacemos con el razonamiento, con la emoción, con la intuición o con unas pautas culturales a las cuales todos pertenecemos. Pero en última no es tan sencillo el asunto. la idea que se me ha ocurrido o quiero que sea discutida aquí también es que en últimas lo que nos permite ese tránsito entre las convicciones y los compromisos es una decisión. No basta sólo con de alguna manera tener una convicción, un aprendizaje sobre la vida sino que es necesario tomar una decisión para encarnar ese conocimiento. Voy a mencionar rápidamente este tema Daniel, Paneman y Schwarz que actualmente digamos que son como los pensadores más relevantes sobre este tema y piensan y piensan que en la vida cotidiana nos tenemos que enfrentar con el azar y con las decisiones que cada uno debe tomar. El azar es un asunto que no podemos controlar. Lo que compete en nuestro comportamiento en últimas es las decisiones que usted toma y ese tránsito entre la convicción y el compromiso. pero el asunto del azar si ustedes miren cuando históricamente siempre se ha visto como un enemigo todo lo que es incertidumbre azaroso que yo no puedo controlar genera angustia a nivel personal incluso en un grupo colectivo y los trabajos que se hacen básicamente es para controlar ese azar. La postura de los autores es que en vez de buscar controlar o predecir mejor busquemos la forma de poner el azar de nuestro lado y es una tesis muy bonita porque es decir miren es precisamente en el azar el imprevisto donde las cosas más bonitas de la vida suceden no cuando usted las predece si usted se pone a pensar en retrospectiva pues generalmente es así y los dos elementos que ellos proponen es el escepticimiento como sospecha de sí mismo porque es muy fácil ser escéptico con el político con el profesor con el amigo pero ser escéptico respecto a sí mismo requiere un coraje que es enorme y el estoicismo entendido como una dignidad frente a la adversidad es decir hay sucesos adversos que no podemos controlar pero como es posible ser digno aún en esas situaciones este tema entonces pensando como recapitulando las ideas anteriores pensemos entonces que en últimas el amor a la sabiduría que es la sabiduría práctica es como nos arriesgamos a que el conocimiento o la opinión se pueda traducir en la experiencia cotidiana la manera de hacer esa traducción es a partir de las decisiones que uno toma es decir usted puede tener unos conocimientos muy amplios sobre un montón de temas pero eso es apenas una condición necesaria y no suficiente a la hora de ser sabios al final de esta presentación tal vez tengamos un montón de ideas sobre este tema pero no tenemos digamos la más mínima como decirlo certeza de que esto nos haga sabios esto no nos hace sabios nosotros nos da un conocimiento sobre un tema pero lo que realmente nos hace sabios es como este conocimiento se puede traducir en las decisiones que cada uno tome en su propia intimidad básicamente es el tema la literatura es un recurso para pensar ese tema como existen muchos otros recursos porque está el cine el arte los viajes la lectura el contacto con las demás personas y en este caso lo que yo quiero hacer es a partir del ensayo pensar ese tema de la sabiduría que el ensayo es la decisión y la muerte en Ernesto Sábato la literatura es apenas un recurso tímido y precario pero muy válido para pensar el tema de la sabiduría y digo que es tímido y precario en el sentido de porque los recursos son muy amplios a la hora de pensar como uno debe vivir entonces antes voy a parar aquí que les ha parecido el tema entienden más o menos de que ese es el rocio de la sabiduría o hay dudas preguntas para seguir ya con la hora de estos sábados yo sé que voy muy rápido también por eso quise parar preguntarles que piensan claro no no tiene la más mínima pero claro no pero pero que es lo que se propone entonces no es el descargo por cierto sino que es considerar como que lo que lo que se ha hecho sobre el bien o la buena vida lo que dieron los posadistotéricos que estaban bastante sesgados porque estaban de guerra entonces sabíamos descontestorizados pues en el caso ¿sabes? pues si no es como por presionarte a una constitución tampoco porque sería pues pelle pero si tenéis algo no pues yo no 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 hay que concluir ya sino como la literalidad ¿sabes? no no y en verdad no es un decálogo sobre cómo vivir bien además que siempre ha parecido que esos decálogos son muy sospechosos por eso es que los libros de autoayuda se venden tanto porque claro vos vas miras un libro de autoayuda supuestamente sobre cómo vivir y y seguís unos lineamientos ahí su que desaguardiente sobre para vida buena sí eso es buena vida sí buena vida no más que un decálogo es digamos como unas ideas lo que pasa es que las ideas o sea vos ve las ideas y siempre las tenés que someter a discusión cuando vos decís que tal vez es descontextualizado traer una filosofía que fue hecha en media de una guerra bueno nosotros estaríamos descontextualizados en el momento como de aplicarla por ejemplo si se quiere porque estaba diciendo que no solo habría que teorizar todos los asuntos sino someternos a discusión y es muy largo eso puede decidir en la vida normal claro porque es lo bonito de la filosofía post aristotélica es que si bien se hizo en medio de la guerra pues nosotros no estamos tan lejanos a eso no porque estemos sometidos a una guerra sino más bien porque como les decía ahora digamos la presencia silenciosa de la muerte como les decía en el abstract pues es permanente es permanente es decir uno siempre construye un modelo lineal de la vida a partir de una costumbre entonces probablemente cada uno en este momento tenga un plan en su cabeza lo que va a ser más tarde lo que va a ser mañana el fin de semana pero en realidad si uno piensa como que las contingencias pueden ser tan amplias que cualquier cosa puede llegar a suceder es más hay un ejercicio muy bonito que propone un autor que dice básicamente lo siguiente y es que imaginémonos que en la vida tuviese un botón de rebobinado es decir que en cualquier momento digamos apretamos ese botón rebobinado y retrocedemos la vida tres días es decir hoy es jueves nos devolvemos al lunes entonces si tuviésemos esa opción de rebobinar la vida estas lunes la pregunta es ¿cuál es la posibilidad de que este encuentro que estamos teniendo en este momento vuelva a suceder? ¿vos pensarías que si rebobináramos la cinta de la vida estas lunes es inevitable que este hecho suceda? ¿qué pensabas? perdón la cinta de la vida con nieve no, pero digamos que según lo que estás diciendo como de lo asagoso y detalles como bonitos están en en la sala digamos que pues podría ser que nosotros estamos como no equivocados pero como que estamos pues como meando por aquí esto al plan y algo sí básicamente eso lo que pasa es que esa idea hace que la mente esté tranquila si usted coge ese pensamiento y lo empieza a rumiar la mente termina presa de una especie de paranoia porque usted dice ¿cómo va a poner a planear si cualquier maricada puede suceder? y la vida se vuelve un desastre básicamente eso eso es lo que sucede incluso con la depresión ansiosa si usted lo piensa muy bien ese textil dado como loco como depresivo ansioso muchas veces está más aterrizado porque está pensando todo el tiempo por lo menos en términos de la ansiedad como un temor que es anticipatorio sabe que en cualquier momento le puedes hacer cualquier cosa y tiene la razón lo que pasa es que lo traduce como una ansiedad nosotros no vivimos tranquilos y estamos tranquilos ¿cómo se va a hacer? yo quería decir que la clave está en el artículo de ese del 2005 que mostraste o sea es el asunto del día a día de la toma de decisiones es absurdo que si uno tiene lo que ellos están diciendo que ellos tienen unos principios unas cosas que tus decisiones te lleven a lugares que no tienen nada que ver con ellos yo hace poquito me estaba leyendo un libro me llama no pienses en un elefante y es de discurso político me han decía es que es increíble la gente como con el discurso es capaz de votar por cosas que no tienen nada que ver con sus principios y con eso juegan todos los derechistas y que deberían aprender los intereses también porque es que es por donde nos están goyendo entonces para mi eso es como una cosa clave ahí como si vos pensas esto de la vida lo tenés en la cabeza en tus principios porque tomas decisiones que te llevan a lugares que no están de acuerdo con eso hay coherencia ahí si entonces como que para mí es súper bacano eso pues coincidió con lo que le dije la semana pasada claro justamente pero me parece que eso es como la clase me parece que estás ahí como en el punto de la decisión de la salud de ese punto de la decisión ¿será que coincidió con lo que le dije la semana pasada o realmente tenía que suceder porque era parte de tu no sé de tu flujo no me traigo no me traigo que pasa no me traigo no lo que pasa es que eso que vos mencionas es muy teso porque y a propósito de la coherencia es por lo que ellos demuestran es que la vida es una especie de incoherencia permanente y que en últimas lo que nosotros es diseñar un montón de conocimientos que ese es el problema yo pienso que es central de la academia pero que en últimas no se traduce digamos como un ejercicio práctico de las personas ahora en relación al ejemplo que yo les colocaba sobre la cinta de rebobinado es porque en realidad construimos la vida o la planeamos sobre certezas que son sospechosas pero la invitación desde esa perspectiva no es quedar preso de ese pensamiento porque les digo pues termina uno preso de una ansiedad ni la hijueputa todo el tiempo pensando que cualquier cosa puede llegar a suceder sino más bien incluso eso es lo bonito que hicieron los estoicos porque los estoicos se dieron cuenta de eso en cualquier momento voy a morir o sea cualquier huevonada me puede pasar pero eso no me va a generar angustia a mí sino más bien que es una forma de reivindicar el placer de saber que yo me tengo que disfrutar esa huevonada ya porque no sé si tengo opciones más adelante de esa forma lo pensaban los estoicos pero ese disfrute por eso lo hace de todas maneras de una forma en que sus convicciones no necesariamente tengan que ser tradicionales o sea es como una invitación como una lucha independiente que su consecuencia vaya a ser la muerte igual viva igual viva y trate de vivir en esa brecha en la época que pintabas con razonamientos y todo trate de luchar contra eso para que usted esté como en línea con lo que usted es realmente que a pesar de que se metan una cantidad de factores externos usted logre salir avante pues como con lo que es usted que es como lo que he entendido que planteabas en el gráfico de la brecha claro claro y tampoco eso significa tirar la casa por la ventaja y usted dice no entonces en cualquier momento va a morir entonces que esta vida se me vuelva un desorden a propósito del placer porque no tengo la más mínima certeza si en dos horas voy a seguir viviendo porque eso es lo que sucede por ejemplo cuando algunas personas quedan presas de un episodio maníaco es como una felicidad exacerbada pero pero no hay control de su propia vida supuestamente porque en cualquier momento puede morir pero la vida se le enreda de una manera que es impresionante para pasar alguna pregunta más observación el tema de la toma de decisiones ahora que mencionaste a Tare en el libro menciona una cosa muy particular que muchas veces la gente es por costumbre y toma decisiones muy absurdas que para la otra la verdad cuando uno como que se mira un poco para atrás y se trata de tener un poquito perspectiva de las cosas que no tienen mucho sentido a la gente está mucho la comparación que el tipo hace de un gimnasio en Nueva York pues que es donde van pues el gimnasio más exclusivo de todo que la gente queda en un piso 17 la gente coge un asesor y sube al gimnasio a montarse la máquina de subir escaleras y entonces pues me parece como interesante también ese tema como las decisiones como llevarse a un flujo que él lo toma incluso como el problema del pavo que es un problema filosófico tradicional entonces él dice que el pollo o el pavo nosotros somos como pavos que es el pavo que se alimenta durante mil días él es feliz y justo en el día número mil cuando está completamente convencido que está muy bien porque lo han alimentado en el día mil uno lo asesinan por el día de acción de gratis entonces él dice nosotros sin darnos cuenta somos como una especie de pavos es decir que generamos una especie de coherencia en la toma de decisiones pero sin darnos cuenta nos exponemos a la ocurrencia de un suceso que nos contee la vida como por ejemplo una enfermedad el desempleo la guerra pues ahí para pensar muchas cosas para ir directamente a la obra de sábato pasar de una vez allá y hacer ese tránsito cuando estaba diseñando la presentación a mi juicio me pareció que el tránsito más bonito entre la sabiduría y su obra es el tango por un lado pues también tengo que confesar una especie de sesgo y es un amor muy grande que siento por el tango pero sábato dedica un trabajo monográfico en el 68 que se titula tango de discusión y clavo si ustedes miran por ejemplo las novelas más tradicionales como el túnel sobre héroes y tumbas y abadón el exterminador pues son obras muy difíciles de digerir en el sentido que son melancólicas tremendamente melancólicas cuando yo las estaba mirando en algún momento yo me estaba enredando la vida mientras leía las novelas de sábato pero el tango y sobre todo ese preludio para el año 3001 es un tango escrito por Horacio Ferrer tal vez las letras más bonitas que existen en el tango fueron escritas por este poeta argentino e interpretado por Amelita Valtari Astor Piazola y es un tango muy especial porque cuando ustedes escuchan un tango o se meten a un bar de tango generalmente es una experiencia directa con la melancolía con el despecho con la nostalgia pero este tango preludio para el año 3001 es como una combinación muy bonita cuando lo escuchen termina siendo una combinación como entre la melancolía la nostalgia y la esperanza y yo creo que la obra de Sabato es básicamente eso es decir un tipo que era melancólico nostálgico pero que siempre había como una convicción de esperanza ese es un verso del tango escrito por Horacio Ferrer que más o menos muestra eso que dice renaceré las cosas que he querido mucho mucho cuando los dios se digan bajito volvido yo besaré la memoria de tus ojos para seguirte el poema que me iba a hacer donde quedó y tiene otros versos que combinan con esas tres cosas entre la melancolía la nostalgia y la esperanza entonces Sabato para entrar ya en detalles es el ensayo sobre la decisión y la muerte ¿cierto? aquí hay unos datos que permiten entender esa decisión que en algún momento él tuvo que tomar mencionó antes del fin es el ensayo autobiográfico que él hace en el 99 y los diálogos que fueron por primera vez publicados en el 76 se refieren a los diálogos entre Sabato y Borges eso es una información muy importante y es que Sabato fue doctor en física por la Universidad de La Plata investigador él después cuando termina el doctorado en física en el 38 él hace una pasantía por dos años en París lo que hoy en día nosotros conocemos como una especie de pasantía postdoctoral estuvo dos años en el laboratorio de París y por el estatuto de la guerra en el 39 termina haciendo la pasantía de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y termina como profesor en posgrado sobre relatividad mecánica cuántica en ese periodo de tiempo ahora porque es importante esa información porque lo que hace Sabato en el 40 es que coge toda esa formación y la hace un lado y se dedica de forma exclusiva a la literatura en ese momento tener un doctorado y ser profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts incluso actualmente pues en términos académicos es un logro que es sencillamente enorme y él en ese momento toma la decisión de abandonar la ciencia pero sin ningún juicio despectivo sobre la ciencia para dedicarse de forma exclusiva a la literatura entonces le tocó enfrentarse con un mundo que se le vino encima porque cómo es posible que después de toda esta formación que tiene ese futuro prometedor se dedique a escribir novelas y cuentos y trate de vivir de ese asunto aquí es donde yo les quería mostrar un video de 15 minutos pero no sé si nos da el tiempo es una entrevista de 77 el audio miremos el audio cómo está si no se escucha bien seguimos con la presentación en el más alto sentido de la palabra venía y discutía a ver qué piensas tú de lo que es la valentía el chico empezaba a decir algo no por esto y por esto esos son los diálogos platónicos pues Sócrates que era un hombre carnal según dijo un extranjero que llevó a Atenas todos los vicios se reflejaban en su rostro Sócrates inventa una filosofía que recomienda desconfiar del cuerpo y es natural puesto que era un hombre eminentemente carnal una raza de seres platónicos no hubiera descubierto no hubiera inventado el platonismo para qué se lo tenía que los griegos inventaran el platonismo se comprende por eso mismo creo que espíritus románticos o tumultuosos buscan la matemática muy a menudo así que no es a pesar de sino justamente por como decía Proust que muchos aunque son porque es desconocidos por eso yo ingresé en las matemáticas y así resulta que efectivamente llega a ser físico se doctora en ciencias físicas y matemáticas mientras tanto han ocurrido otras cosas se ha ido interesando como es lógico por los problemas de los estudiantes se ha ido afiliando o por lo menos adhiriendo a cierto tipo de actitudes propias de los jóvenes anarquistas de la época al cabo de un año de estas primeras de estas primeras escaramuzas políticas usted se inscribe en el partido comunista representando a su partido asiste usted en el año 34 me parece a un famoso congreso contra el fascismo y contra ¿qué más era? el eslogan había un eslogan muy largo pero ese congreso parece que actúa en cierto modo como un revulsivo que le hace a usted cambiar de opinión sobre la marcha sí, yo estuve varios años en el movimiento revolucionario empecé con los anarquistas con los cuales yo siempre he mantenido afinidad porque eso es un temperamento anárquico cuando uno dice anarquistas piensa en seguir en una persona que pone bombas no, hay anarquistas que son incapaces de matar a una mosca son pacifistas los mejores yo siempre he mantenido simpatía por ellos y yo estoy muy vinculado con el movimiento anarquista lo que significa estar muy vinculado con los españoles esto quizá valga la pena decirlo acá porque en la Argentina la inmigración tuvo una enorme importancia en las grandes ciudades la inmigración española que era narco sindicalista y yo conocí muchos españoles viejos españoles algunos que recuerdo con infinito cariño porque eran verdaderos no sé eran hombres de una gran bondad interior de una gran interesa y yo tuve una enorme simpatía con ellos por hacia ellos después algunos comunistas de estos que hacen que hacen el catecismo de las que tratan de me convencieron en la universidad empezaron a darme obras comunistas y yo finalmente ingresé al movimiento comunista nunca me gustaron los revolucionarios de Salón no creo en ellos yo puedo discrepar y he discrepado con ideas de Guevara pero ante un hombre como Guevara yo me pongo de pie en cambio de la misma manera detesto las personas que hacen la revolución en América Latina desde París o Londres eso no me gusta nada pero nada creo que el hombre si tiene una idea tiene que luchar por esas ideas a fondo con toda interesa y con toda responsabilidad yo abandoné mi familia tuve varios años lejos de mi familia abandoné estudios ingresé en el movimiento revolucionario hice una experiencia muy dura tal vez una de las experiencias más duras de mi vida he pasado por momentos muy difíciles de vida y muerte estuve enfermo muy mal fui secretario de la juventud comunista argentina estuve en muchos países y de haber estado en el año 36 todavía en el movimiento comunista habría estado como otros ex compañeros míos en la guerra civil española con eso le digo todo ahora porque en el 34 yo abandoné el movimiento yo estaba ya en crisis yo leía Marx al mismo tiempo que trabajaba en el movimiento no fue un problema de sala de lecturas yo leí las obras de Marx todas las de Engels por supuesto y de muchos exégetas del comunismo pienso que Marx ha sido un gran pensador sin duda alguna pero me fui alejando de su filosofía ya en esos años en los últimos años tenía graves dudas pero mi alejamiento se debió sobre todo a Stalin y a los crímenes del stalinismo cuando yo estuve en Bruselas yo ya venía muy mal espiritualmente yo tenía que ir a Rusia a quedarme dos años en las escuelas leninistas y yo tuve una discusión una noche yo dormía en la misma cuarto en Bruselas del que era secretario de la juventud comunista francesa cuyo nombre verdadero no recuerdo pero él se hacía llamar Guillo tuvimos una discusión muy violenta sobre los problemas de Stalin empezaban los procesos de Moscú dicho se pasa este muchacho a quien recuerdo con afecto desde luego lo torturaron más tarde los nazis y lo mataron cuando la ocupación alemana pero con él tuve una discusión violentísima yo esa misma noche decidí huir y huí a París no tenía documento no tenía documentos falsos y pasé unos meses muy terribles en París por primera vez en mi vida tuve que dormir en plazas públicas y en fin pasarla muy mal así que la experiencia mía comunista fue grave fue muy dura los procesos de Moscú fueron para mí decisivos y me revelaron de pronto lo que era el socialismo totalitario por eso desde aquella época hace 40 años es una enormidad cada vez más me he ido afirmando la idea de un socialismo con libertad yo no quiero justicia social sin libertad tampoco quiero libertad sin justicia social porque es una pseudo libertad esta fórmula es muy simple puede parecer una utopía tal vez pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades la naturaleza al hombre a su conciencia volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado no solamente anarquistas grandes filósofos religiosos en el pasado como santo Tomás en el presente como Muñez como Buber que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana una especie de comunitarismo en eso creo por eso soy enemigo de toda violencia y creo que mediante la dictadura aunque sean mediante con los fines más nobles no vamos a acceder a una nueva sociedad y Rusia ha sido el mejor ejemplo por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas creo en la pluralidad y creo en la democracia se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido pregunto qué régimen no lo es la diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción y se puede castigar la corrupción el presidente más fuerte del mundo me refiero a Nixon fue juzgado por un juez desconocido denunciado por un periodista y tuvo que dimitir esto es muy admirable en definitiva la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla y esto es una cosa inapreciable yo no pretendo imponer mis ideas a los demás a esta altura de mi vida digo lo que pienso y lo digo con con afecto hacia muchos muchachos que están haciendo hoy la experiencia que yo hice hace 40 años yo sé que son chicos idealistas pero ha pasado mucha agua bajo los puentes ya no creemos en muchas cosas que podíamos creer hace 40 años ha habido los procesos de Moscú ha habido 20 millones de muertos en Rusia entonces cuidado esto no quiere decir que yo aplauda a los extremismos del otro lado de ninguna manera esto está automáticamente dicho en las palabras anteriores mías quiero pluralidad quiero diálogo y quiero que perfeccionemos la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado por la persona como todas las grandes religiones han sostenido siempre con profunda razón esa crisis suya esa crisis ideológica y humana que se plantea usted en el congreso de Bruselas y que le lleva a huir a París le sitúa realmente con una yo pienso de las etapas más atormentadas de su juventud llegar a París desconocido con documentos falsos sin dinero y tener que vivir como vivió usted ahí esa larga temporada debió ser una experiencia tremenda sí fue muy triste pero el mismo tiempo muy hermoso por esto encontró usted gentes amigos que le ayudaron que le protegieron sí fue muy una época muy dolorosa fue muy hermoso también porque en momentos así he encontrado siempre gente que me ha ayudado por eso yo quiero tanto al pueblo siempre lo quise yo era hijo de burgués mi padre tenía una pequeña fábrica siempre quise al pueblo creo que en el pueblo se encuentra siempre la suma generosidad el pueblo pueblo no hablo de pueblo en sentido genérico hablo de gente humilde en aquel tiempo me ayudó mucho un portero del lecorno de Marcio y Piarga Rui Dierna que me hace entrar por la ventana de la noche para dormir en la pieza de él en un cuarto donde no había calefacción claro que iba a haber me acuerdo que nos tapábamos además era una cama grande había además de las mantas nosotros decimos frazadas con un arcaísmo español en la Argentina había una buena cantidad de humanité porque el portero era también un comunista un poco heterodoxo herético pero en fin era analfabeto pobre no era un alsaciano de hermano casi analfabeto no digo analfabeto lo digo en el sentido general general cuando uno dice un hombre que no era deletrado era un hombre muy simple de pueblo y recuerdo esa cama porque cada vez que uno se daba vuelta se sentía el ruido de los diarios era un ruido muy especial pero siempre recuerdo con mucho amor a este hombre que me recogió por decirlo así en un momento muy triste era un invierno muy duro fines del 34 y comienzo el 35 en pleno enero de París fue un momento muy triste pero como dije antes en esos momentos uno comprende más a la raza humana como dice Pascal palabras más o menos el hombre es un gusano y es un héroe el hombre es una porquería y es una hermosura el hombre es un ser dual y trágicamente dual es la suma de las imperfecciones y la suma de las perfecciones por eso no se debe por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando me hablan la otra vez me preguntaron en un reportaje si yo consideraba que Beckett Beckett era un gran escritor digo sí es muy admirable pero grande la grandeza implica la totalidad y Beckett ve la vida un poco como un hombre en un tacho de basura y eso no es cierto la vida es otra cosa es eso pero además es otra cosa la vida es un tacho de basura pero es un hombre capaz de heroísmo capaz de sacrificarse por los demás ha habido actos infinitos de heroísmo en las guerras en los naufragios en las revoluciones ha habido individuos desinteresados que han hecho cosas muy grandes no seamos injustos con la raza humana a la que todos pertenecemos por otro lado incluyendo a Beckett Beckett mismo ha hecho obras hermosas no es un tacho de basura por eso respondí no sé si Beckett es un gran escritor es un escritor muy admirable pero grande en el sentido que es un Cervantes Shakespeare que ven todos los costados de la raza humana no no nos precipitemos esa clase de grandeza no la tiene entonces volviendo a esto que usted me decía estas largas y duras y profundísimas experiencias que yo tuve fueron muy útiles y uno llega después al final de su vida a la conclusión de que todo es útil sobre todo para un escritor yo creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad sufrir enseña mucho enseña también a comprender y a ser compasivo con los otros y un escritor que no es capaz de tener piedad por sus criaturas yo no creo mucho en eso por eso que me conmueve tanto ya que estoy en España mi gran ilusión toda mi vida ha sido escribir algo hacer algo vinculado al cine con Cervantes porque para mí es la obra magna de la literatura creo que nunca se dio ese gran mito que es el corazón del hombre entre Sancho y Quijote dos personajes que están en el corazón de Cervantes por supuesto nunca se dio de una manera tan ejemplar y tan profunda y tan dolorosa y tan piadosa y tan triste y tan vital y tan alegre también como en Cervantes es un hombre ante quien yo realmente me inclino la entrevista para que la busquen ahí en YouTube ¿cuánto tengo? ¿3 minutos? emocionable Tienes que competir con el trovador del grupo de plaza. Hay dos asuntos. Primero, como esa vida de mendigo que tuvo Sábato en el 34 y en el 35 en París, precisamente él tiene la oportunidad. Los grandes creadores realizan sus obras bajo tensiones similares. Solo lo que se hace apasionadamente merece nuestra fan, lo demás no importa. Voy a pasar para avanzar un poquito más, en vez de hacer consideraciones sobre la cita, sino como agilizar la presentación. Cuando él escribe la decisión y llamó aquí ese mensaje que Andrew les pone ahí como adjunto a la invitación, esas son algunas citas muy bonitas que extrae del epílogo como tal, porque en últimas él lo que trata es de enfocarse en los dos temas. ¿Por qué desenfoca esos temas en el epílogo de la resistencia? Por un lado, por la decisión que implicó abandonar la ciencia para dedicarse a la literatura y por otro lado, con una melancolía permanente con la cual tuvo que convivir que la idea de hacer un suicidio en Sabato fue permanente durante toda su vida. En últimas, terminó muriendo a los 100 años. Fue como una resistencia también de esa idea de querer matarse todo el tiempo y termina muriendo por una neumonía a los 100 años de edad. En ese epílogo dice Sabato, en relación a la decisión que toma de abandonar todo el prestigio que había alcanzado con su postulación postdoctoral, que creo que lo esencial de la vida es la fidelidad a lo que uno cree en su destino. que se debe ver en esos momentos decisivos, esos cruces de caminos que son difíciles de portar, pero que nos abren a las grandes decisiones. Los valores son los que nos orientan y presiden las grandes decisiones. No voy a leer toda la cita. Y tampoco se arriesgan a equivocarse varias veces. Y sin embargo, la fidelidad a la vocación es el misterioso llamado, es el piel de la balanza donde se juega la existencia si uno ha tenido el privilegio de libertad. a cual los valores hacen referencia a Sabato. Si uno reprocede en el libro de la resistencia que por ahí está, hay una parte que se titula los antiguos valores, que es la segunda carta. Porque el libro son cinco cartas que él, digamos, las orienta al lector y termina con un epílogo que se titula la decisión y la muerte. Entonces, algunos valores que él menciona ahí son la dignidad, la honestidad, el respeto por los demás, el gusto por las cosas bien hechas y, sobre todo, el estoicismo del ser humano frente a la adversidad, que es como la dignidad. En vez de la autocompasión, termina siendo, pues, la dignidad frente a la adversidad. Hay que pensar, entonces, sobre la muerte, el temor a la muerte. Si uno mira la obra de Sabato, hay como una especie de angustia permanente. Claro, porque la melancolía con la cual tuvo que vivir todo el tiempo era pensar en ese asunto de querer matarse todo el tiempo. De querer matarse. Esas dos citas hacen parte de la autobiografía y del epílogo de la resistencia. Sabato dice, uno me espera mucho y a menudo es defraudado. Sobre todo, en momentos en que la vida nos va despojando de aquellos que han sido para nosotros, como dijo Cernoda, una pausa de amor entre la fuga de las cosas. Hay días en que me invade la tristeza de morir y, como si pudiera ser la muerte la engañada, mi atrinchero y mi estudio, me pongo a pintar con frenesí, confiado en que ella no me arrebatará la vida mientras hay una obra sin terminar entre mis manos. Como si la muerte pudiese entender mis razones y yo hacer de Penélope para entender. El estoicismo frente a la adversidad es básicamente eso, el enfrentamiento directo con la muerte. Antes, ya está la parte final de la presentación, estoy yendo muy rápido porque ya... Sí, la idea es terminar a las ocho y media. Aquí hay dos citas, porque yo quería terminar con los diálogos que se publicaron entre Borges y Sabato. La cita sobre el inmortal es preciosa. El inmortal es un relato de Borges, donde dice la muerte de Josué Luis Luis hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por sus condiciones de fantasmas. Cada acto que ejecuten puede ser último, que es lo que hablábamos ahora. Nuestra condición de mortal es cualquier acto puede ser el último. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, que es como la esperanza de todo el mundo, porque en últimas Borges, cuando escribe el inmortal, es como una especie de crítica directa a esa esperanza que todos tenemos, o muchas personas tienen de algún momento ser inmortales. Entre los inmortales, en cambio, nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. La cita de abajo, resignarse es una cobertía. Es el sentimiento que justifica el abandono de aquello por lo cual vale la pena luchar. Es, de alguna manera, una indignidad. Es una cita de Sábado. Una resistencia. Voy a terminar hablando a propósito de la decisión y la muerte de Sábado, con los diálogos que se publican en esos dos años. Esas son fotografías tomadas porque ellos salían a algún café, a algún bar o al parque, a conversar entre la gente cuando los veía, pues les parecía muy llamativo verlos por ahí juntos conversando. Además, porque tenían profundas diferencias ideológicas. Y yo quiero terminar con dos fragmentos de esos diálogos. Uno que era el 8 de marzo del 75 y el otro el 15 de marzo. A propósito de... En el primer diálogo, mientras están conversando, Sábado le dice pensé en el suicidio muchas veces en mi vida. Es una confesión que le hace a Borges. Yo también. Hace 75 años que vengo suicidando. Me le dice Borges. Borges en ese momento tenía 75 años. Tengo más experiencia que usted, Sábado. Sonriendo. Con muy poca eficacia por lo que se ve. Le dice Sábado. Sí, pero con mucha vocación realmente. En el segundo diálogo, que es como termina, que son hermosos, tremendamente hermosos entre los dos. Es como el diálogo final del 15 de marzo del 75. Sábado le dice a Borges. Yo creo seriamente en los horóscopos. Cuando están hechos como es de vida. Sur Solar hizo los horóscopos de mis dos hijos y durante muchísimos años me resistí a conocernos. Siempre tuve miedo al futuro. Porque en el futuro, entre otras cosas, está la muerte. ¿Cómo? ¿Usted le tiene miedo a la muerte? La palabra exacta sería tristeza. Me parece muy triste morir. Yo pienso que así como a uno puede entristecerlo, no haber visto la guerra de Troyes, no ver más este mundo, tampoco puede entristecerlo. No. En Inglaterra hay una superstición popular que dice que no sabremos que hemos muerto hasta que comprobemos que el espejo no nos refleja. Yo no veo el espejo. Le dice Borges, además porque ya estaba ciego completamente. La cara de Sábado tiene una vaga tristeza. Es, digamos, la persona que estaba transcribiendo lo que estaban conversando ellos dos. Cuando murió Azul, Lita, la mujer, insistió más de una vez para que viéramos esos estudios sobre mis chicos, es decir, el horóscopo que se había hecho sobre los hijos de Sábado. Yo no quise verlos nunca, pero Matilde sí. Sabe que se han ido cumpliendo. Borges con asombro. ¿Y cómo son? ¿Qué presaguaban? Sábado. Con una voz íntima casi para adentro, un misterioso entrecruzamiento entre fortuna y desdicha. Eso, Borges, eso. Y ahí terminan los diálogos entre los dos. Entonces, la manera por la cual resalto ese misterioso entrecruzamiento es porque es la vida misma. Era una forma de burlarse de que él efectivamente gustaba de los horóscopos, pero que, en última, ese era el asunto que quería mencionar. Para terminar, digamos como la enseñanza principal de Sábado en el epílogo, aparece en esta cita y él dice, lo que ayuda a una decisión, ya sea tácita, rutinaria o trascendental, a propósito de los compromisos, es un mar de conto. Ese mar de conto yo lo puse en mayúsculas y lo resalté porque creo que es la clave. Que se ha ido formando a través de hechos aislados que comienzan a entramarse. Entonces están los hechos aislados. Imágenes que nos sorprenden, libros que leemos y la gente que frecuentamos. Algo diferente que se valora, que nos sobra y que sentimos como una utopía. El cambio se da cuando nuestra mirada no se separa de ella. La importancia de ese mar de fondo es que, en últimas, pensar en el epílogo de la resistencia si eres apenas un recurso, que es la literatura. Pero ese mar de fondo son un montón de cosas. Son las experiencias que cada uno tiene, los viajes, lo que conoce, lo que lee, que son elementos importantes para tomar una decisión. Gracias. Aplausos. 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 Cuando estaba haciendo la presentación, este libro, es precisamente La Resistencia. Aquí están las cinco cartas y el epilogo con un cartas, está rayado con un lápiz, pues es un libro personal y se me ocurrió desprenderme de esto. Entonces yo leí a Andrew que si alguien se lo quiere llevar, lo puede hacer, pero efectivamente si alguien se lo quiere. Pero entonces yo revisé las cartas que pasé, entonces vamos a ver si alguien cogió la que tiene letra morada. ¿Tiene letra morada? ¿Alguien más? No, letra morada. ¿Tenés letra morada? ¿Vos lo tenés? ¿Qué va a ver? Ah, no, letra morada. Ah, no, letra morada. Letra morada. ¿Vos hay estudiantes míos o no? Letra morada. Es azul. ¿Y cuál es el pantón? ¿Cuál es el pantón? ¿Qué es el pantón? Lo ganaste, ¿o? ¡Bravo! 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 Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir ahí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias Jonathan, muy bueno. A ver. Me pusiste a leer. Dale. ¿Vos crees que cualquiera que sabe entonces cuando hace el abandono de la física, su convicción era en la literatura o en el trastorno de su vida, las convicciones también tienen la capacidad de estudiar, en la literatura o 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 en la literatura? Yo, él incluso lo menciona que desde la infancia siempre tuvo un interés explícito, incluso por la pintura. Ustedes pueden encontrar los cuadros. Claro, porque se dedicó también después no solo a escribir, sino a pintar. Pero los cuadros, él nunca se interesó por presentarlos, sino seguramente... Es más, la obra de Sábato nosotros la conocemos casi que es básicamente por su esposa, porque él todo lo quemaba. Es más, hay muchas cosas de Sábato que no conocemos, que él escribía y mandaba eso al fuego. Entonces, sobre héroes y tumbas, ella estaba a punto de romper el texto y la esposa Matilde le dice, no, es que es muy bueno. Lo convenció, lo persuadió después de mucho tiempo, pero a él no le interesaba ni el prestigio, ni ese tipo de huevonadas que hoy en día son tan evidentes en la gente que quiere escribir y que en últimas fueron publicaciones que se fueron dando. Lo que pasa es que cuando él deja la ciencia, él siente casi, como él lo dice, una vocación a un destino, pero no es un despresticio posterior por la ciencia. Él habla mal, pues uno lo escucha en algunos comentarios sobre la ciencia, pero es porque él pensaba sobre la importancia de una reflexión ética de la ciencia, es decir, que uno no pueda hacer ciencia si no hay una ética precedente que nos diga cómo vamos a usar ese conocimiento. ¿Qué más nos ha escrito, pues, que en la última edición, el abandono y esa parte del científico, porque producir ese tipo de conocimiento coincide mucho que cuando hablamos, digamos, de lecto a vales, o sea, el trabajo en los institutos de determinadas épocas se dedican a la ciencia, pero ahí no encuentran algo. Y en la última parte de su obra, una vida ética se preocupa, se preguntan, se preguntan por la ética, por la vida, por la responsabilidad por la existencia, por la responsabilidad por el otro, y quieran aborcarse a temas, que mucha gente piensa como que es eso, sobre la autorrealización, pero es un asunto de un inquieto por el otro, ¿cierto? Porque precisamente esa ciencia no responde esas preguntas, se queda en ese discurso filosófico, esa forma de ver. Quiero decir dos cosas al respecto. Yo tengo un compañero, el discurso es lo que quiero. Me llaman José Manuel Palacios, compañero mío de físico, no soy físico. Y cuando terminó el pregrado, yo estudié todo el pregrado con él, es de esos costeños que da rabia, porque no estudian y ganan todo el 5. O sea, daba ira mala, cuando ese man llegara así todo, oye, ¿de qué es el examen hoy? Oye, par, si yo no estudié. 5. Claro, así es el tamaño. Y el man, cuando terminó el pregrado, hizo una tesis, no lo normal que hacemos todos, sino que él hizo una tesis como epistemológica del asunto, hizo la maestría en literatura, y está haciendo el doctorado en ese momento. Escribe un libro que ha sido muy, no sé, y se ha tenido mucho lío porque era de Pambele, como se quede el escorpión, no tengo nombre en ese momento, pero escribe Pambele desde el punto de vista de un periodista, y entrevistó al periodista, entonces como que el periodista le pedió por diálogos, ha sido un lío pues, y de pronto no ha ido. Pero, yo creo que es como ese, hermano, se volcó para el otro lado. Yo personalmente también, yo sí hice la maestría en física, y no quise hacer el doctorado, y no quise por lo que vos estás diciendo, porque uno empieza a cuestionar un montón de cosas de la vida, la física para mí no la satisface. Pues yo no tuve que decir, no, ¿sabe qué? Doctorado, no ser capaz de seguir con esto, yo tengo que hacer algo distinto, que afecte de otra forma a mi entorno. No acepte el doctorado, doy clases de física, pero no hago física. Si ves que de pronto es bacano, porque son como casualidades que me encontré, o si, dedicado a la literatura en tu también. Pero tampoco, sí, pero yo quisiera decir también algo a ese tema, y es que, uno muchas veces tiene la sensación, cuando tiene gustos por la literatura, que ese es como el camino a seguir, entonces todo el mundo se empilicula, en que debe ser escritor, de montarse un cuento. Yo creo que la enseñanza no va por ese lado. Borges, a propósito de los diálogos, sí, no, a propósito de los diálogos entre Borges y Sábato, él tiene un relato precioso, que se llama Biografía de Saudoro Tadeo Cruz, y hay una cita donde él dice, mire, ningún destino es mejor que otro, vos dedicás a la física, yo a la psicología, pero ni vos ni yo estamos ni por encima ni por debajo. Pero lo que dice Borges, ningún destino es mejor que otro, pero la peor tragedia que le puede suceder a alguien, es no ser consecuente por el destino que lleva a él. y yo pienso que ese es como un asunto, también a pensar. bueno, por eso él se salió, por eso él se salió, por eso vos ya ahora estás, es para su espalda. Es que ahí no me parece que es de salda, pues porque es que desde la charla de Carlinhos, un filósofo, era un físico nacional, tiene el sentido que simplemente coja otro camino, pero si después, está buscando una técnica, sí, 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 pero hay cosas en el que hacer también que te sacan del, sí me entiendes, es como cuando ya vas al que hacer, ya uno se, ya uno dice como, hey, momentico, que es que, ya, yo hacer esto toda la vida, es como eso, no es consecuente con lo que yo soy, es, momentico, tengo que, tengo que, tengo que, pero y además es muy específico, es física y filosofía, que son muy relacionadas pues, eso sí, pero esto abarca es todo, es todo, tu que hacer y todo, tu, sí me entiendes, sí, lo que él dice, ese es el sentido, el sentido no es el cambio, el sentido es, es cuando, cuando vos, o sea, para mí es como hacerse consciente de eso, y tomar la decisión, no, y hay otro, pero espérate, no, y hay otro asunto, y es que si ustedes ven en la antigüedad, cuando ellos dicen esas experiencias límites de la humanidad, que, no solo requerían una bondad en sistémicos, sino también artístico, filosófico, literario, uno se encuentra con eso, uno dice, a qué horas voy a hacer eso, es como, pretender en algún momento, conocer un montón de cosas, sobre las cuales no tengo tiempo, la importancia del escepticismo, posteriormente consiste, en que uno pueda asumir, la sospecha de sí mismo, y de poder escuchar otros, los que se dedican a otras cosas, completamente distintas a las de un, creo que pueden ofrecer una mirada, a esos problemas, de estas maneras, ahora de lo que hablábamos, de ese conflicto, el físico, ese paso, ese cambio, de noticias de vida, la verdad es de una cosa u otra, muchas veces, eso va acompañado de, como de la escala de valores cultural, que tenemos, cierto, pues, uno dice, uy, este man ingeniero, le digo, el pensamiento rubio, que bacano, pero cuando uno dice, no es que este man era, periodista de investigación, y el periodista se han logrado, eso fue la casualidad, por ejemplo, yo me retiré, y no hago nada, cuando la gente pasa, siendo consecuente, con tu propio destino, de algo, que puede que sea, muy flambuloso, pero que, para el mandato cultural, que tenemos en ese momento, no lo es, que es como, algún giro, se puede estudiar, no se, finanzas, pero, de alguna cosa dice, bueno, si, es una cosa u otra, muy bien, pero un poco, en particular, esa relación, con el mandato, con el mandato, con el padre. Yo creo que me parece interesante, el responsable, por decirles, la primera pregunta que te hacía, es si, cuando, si les hacía práctica, cuando viene a Ford, entonces, esto es más activa, es de calcio, porque, cada cual, hace su vida, es a hora de acto, es cierto, entonces, cada cual, toma su propia decisión, cada cual, como que sube, entonces, no hay, no hay una gorila, no hay una receta, pues, cada cual, es cierto. es cierto, pero, no hay una opción, ya, no hay una opción, pero, es cierto. con el otro camino en realidad es equivocarse pero es como prestar punto de ser consecuente con lo que es la tarea primera tarea es conocerte vos mismo esa es la primera tarea que no es fácil que no es fácil yo puedo ser una persona a los 10 años y pensar otras cosas y como se no se si quieres decir algo de placer no, no, está perfecto aplausos bueno entonces antes los invito la próxima semana empezamos ya octubre el martes Cristian Montonio soñando con Fox Comics es un combo que tiene un asunto con tratar de producir cómics él es director del cine publicista y el jueves viene Carlos Molina que es jefe de astronomía del planetario se llama Mapas para navegar el universo entonces todos invitados la próxima semana si alguien no les dijo un tardito está por acá y bueno disfruten del bar y el concierto que hay concierto muchas gracias a todos aplausos aplausos te voy a esto ¿qué?